Aquí estoy todavía arreglándome el cabello. Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Bendito sea Dios que nos dio la fuerza, las energías y nos dio el soplo de la vida para venir a trabajar y a usted para dejarme ingresar con todo el equipo de profesionales que vienen hoy a compartir con usted. Quiero bendecirlo desde ya bien tempranito. Hay mucha tribulación en el mundo. Hay muchas familias en este momento con mucho dolor pasando circunstancias que nosotros quizá nunca hemos vivido, dolores muy fuertes y pérdidas muy grandes, que realmente nos entristecen a todos y enluta al mundo en general realmente. Y hay que agradecerle en medio de todo eso a nuestro Señor que nos tenga a nosotros con bien y que les dé la fortaleza, la ayuda, la sabiduría a todos esos pueblos que hoy sufren los embates de la naturaleza. Realmente hay que sacar nuestro tiempito para orar, clamar a nuestro Señor por esas personas. Nosotros tal vez no nos pasa ni por aquí, como dicen los chiquillos, el dolor que ellos pueden estar sufriendo en este momento y sí podemos unirnos en oración porque la oración es poderosa y claro que podemos ayudar poniéndose granito de arena. Una oración hoy por todos esos pueblos que hoy sufren. Y nosotros vamos a iniciar el programa con manualidades. ¿Qué le parece? Bienvenidos a su programa Mujeres del 2000 y seguimos con ya la última parte de la botella para pasar a lo que es una alfombrita, una alfombrita que usted la puede hacer del tamaño que usted quiera. Luego aquí le vamos a enseñar cómo fue que esta alfombra se montó. Entonces les voy a dar aquí, que los muchachos me ayuden a darles un detallito, de que estos se juntaron las, ¿cómo se llama?, las fibras en el centro. Ya les voy a enseñar cómo se hizo y se va hacia los lados. Y en un momento del proyecto se trabajan fibras prácticamente en el aire, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver. Dejémosla por acá y terminemos con nuestra botella. Recordemos que la botella, lo que estábamos haciendo era subiendo, ¿verdad? Entonces usted va subiendo, va subiendo y si usted quiere, usted lo puede tejer todo, todo, todo de miembro, como usted quiera hacerlo, ¿verdad? Pero aquí, aquí le hicimos este detallito que le mostramos la lección pasada. Pongamos esto aquí en esta mesita para que no nos estorbe. Y aquí ya tenemos el detalle de lo que es la botellita, prácticamente con todos los detallitos y todo. Aquí le hicimos este corte. Si usted quiere, consigue un taponcito bien bonito, bien elegante. Y también quería decirles, no hay miedo de que si usted quiere meter la botella al frío, no va a pasar nada con el mimbre. Entonces, aquí vamos a hacer lo que es la orejita, ¿verdad? La orejita que ella tiene. Vamos a humedecer el mimbre porque él nos pide agua. Ya cuando usted ve que está muy, muy sequito, entonces él nos dice, necesito, necesito agua, hidratación. Bueno, al igual que nuestro cuerpo, ¿verdad? Que nos pide hidratación. Entonces, lo que podemos hacer aquí es como un tipo de trencito. Ahora, como usted puede tener otras ideas y las puede desarrollar, aquí le damos las bases y usted lo puede hacer. Y hablando de bases, quiero recordarles el curso de este tejido en mimbre en la sede de Mujeres del 2000, viernes de 2 a 4, ahí con todo el cariño estaremos esperándolos. Si usted quiere tejer una, hacer el forro a la botella, usted lleva su botella y ahí con mucho cariño vamos a trabajar y lo vamos a pasar muy bien. Bueno, entonces una vez que ya usted hizo todo el tejido, la parte, me interesa mucho que lo vean, ustedes van a introducir una fibra, ah, bueno, se fijan que sean prácticamente las mismas donde ustedes lo metieron abajo, ¿verdad? Digo, perdón, arriba, más bien. Entonces usted va a meter estas fibras, vamos a volcarlo aquí para que lo vean, aquí está, esto no está del mismo tamaño. Entonces nos venimos para acá, de esta forma nos ayudamos con el punzón o con una aguja de tejer o con un clavo, lo que usted tenga a mano, un cuchillo, lo que sea. Y vamos a hacer esto, una para acá, muy bien. Y estas las vamos a meter, es más, podemos meter otra más por aquí. Ustedes, el proyecto mismo les va diciendo, yo quiero ir para allá, yo quiero ir para acá. Y nosotros vamos a acomodarlo aquí, que quede bien bonito. Entonces, estas otras tres las vamos a meter del otro lado. Así, muy bien. Estas botellas son muy bonitas, inclusive usted puede hacer una más grande, una mediana, una pequeña y puede decorar en su pared, porque quedan muy bonitas. Y aquí, simple y sencillamente, lo que podemos hacer es ir entrelazando, una sí, una no, una sí, una no. Para que ustedes puedan en su casa disfrutar de estos proyectos que hacemos aquí en su programa Mujeres del 2000. ¿Por qué tenemos que hacer este entrelazado? Porque es importante que nuestra botella quede firme, bien firme. Que en un momento dado no se nos vaya a quebrar ahí, se nos vaya a caer. Claro, que forrada está un poco difícil que se nos quiebre, pero mejor asegurarnos de que nuestra botella quede bien, bien fuerte. Bueno, eso sería en cuanto al proyecto de la botella. Ahora vamos con el proyecto de nuestra alfombrita. Quería que vieran que, bueno, primero que todo, usted puede hacerla del tamaño que usted quiera, porque usted decide. Pero ve que esta la estoy haciendo pequeñita, que puede servir para el cuarto del bebé, porque ve que parece como un piecito, ¿ve? Y es como abstracta, ¿verdad? Le hicimos una forma totalmente diferente. Porque aquí en su programa Mujeres del 2000 nos gusta traerle cosas innovadoras, cosas diferentes. Pero vamos a mostrarles cómo fue que montamos esta alfombrita. Y es muy, muy bueno porque esta alfombrita quita todo, todo lo de los pies antes de entrar a la casa. Y usted le puede dar el diseño que usted quiera. Muy bien. Y recordando siempre que hay que humedecer el mimbre, ¿verdad? Porque así se nos quiebra. Primero que todo, lo que hicimos aquí fue hacer como un tipo de... Así, de esta forma, como togueado, ¿no? Lo cruzamos aquí, de esta forma. Y vamos a hacer como que lo vamos a... Para que no se nos suelte. Pero tenemos que poner esta alfombrita, porque si nosotros hacemos esto, se nos va a soltar. Entonces no nos sirve. Vamos a hacerlo así, planito primero. Y vamos a irle dando todo el de alrededor. Todo el de alrededor del... ¿Cómo se llama? De la gacita que hicimos, ¿verdad? Cuando ya ustedes tienen esto así, usted va a cortar. Va a cortar, pero no muy abajo. Corte aquí. Le voy a explicar por qué tiene que cortar ahí. Porque ahora nosotros esto lo tenemos que esconder. Entonces vamos a abrir aquí, de esta forma. Y vamos a introducir esto, que ya no vamos a ocupar una parte. Lo vamos a introducir bien hasta adentro y lo vamos a recortar. No lo voy a hacer porque estaba muy quebradiza esa fibra. Entonces, si está muy quebradiza, no nos sirve. Pero, ve, aquí ya lo traigo. Aquí ya lo traemos más avanzado. Bueno, en la próxima lección terminaremos el proyecto de la alfombrita. Siempre esperando que los proyectos de acá sean de su gusto. Muchas gracias y siga con nosotros. Hola, amigas y amigos. Qué dicha compartir con ustedes en este ratito aquí en su programa Mujeres del 2000. Para mí es muy importante que ustedes se comuniquen conmigo a través de mi Facebook, tu psicóloga Michelle Cronever. Ahí me pueden hacer preguntas, sugerir temas también, para que abordemos durante este segmento. El día de hoy vamos a conversar sobre algo que muchas veces cuesta muchísimo. Y desde que somos pequeños, no nos lo enseñan. Y es aprender a decir que no. El límite emocional tan importante para poder realmente sentirnos tranquilos y tranquilas y poder abordar las diferentes situaciones de una manera asertiva. Y usted me dirá, ¿pero qué tan importante saber decir que no? Bueno, es tan importante que de ahí parte muchísimas veces la estabilidad emocional de una persona. Cuando estamos constantemente diciendo que sí, haciendo todo lo que los demás quieren, no poniendo límites claros, estamos anulándonos a nosotras mismas. Y eso va a generar no solamente muchísima frustración, quejas, sino que en algunos casos inclusive hasta trastornos de ansiedad o llegar al caso de una depresión. Si bien es cierto, estos trastornos envuelven otro montón de factores, el tema de decir que no puede llegar a generar esa insatisfacción a nivel interno. Estamos en casa, nos piden un favor y no hallamos ni cómo decir que no. Y es muy común en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, que al no poder decir que no por miedo a lastimar a los otros o no quedarles bien, empezamos a dar un montón de justificaciones y nos enredamos más. Les voy a poner un ejemplo. Alguien la llama a usted y le dice, vea, es que la quiere invitar a tomar café, pero usted tal vez no quiere, está cansada o cansado, prefiere quedarse en su casa, pero entonces usted empieza, no, es que fíjate que tengo que los chiquitos, que entonces tengo que esta actividad. Y no simplemente se dice que no. Dicen que la clave cuando uno aprende a decir que no es que la otra persona aprende a respetar, e inclusive para de pedir justificaciones, porque también eso no es solamente algo que viene solo de nosotros, sino que también la otra persona. Cuando uno le dicen que no, uno debería tratar de quedarse ahí. Ahora, por supuesto, no estamos hablando de un tema a nivel profundo, estamos hablando de conductas o de situaciones que uno sabe que la persona le está estableciendo un límite, pero muchas veces caemos en la majadería de estar una y otra vez constantemente preguntando y esto lo que va a generar también en la otra persona es una ansiedad muy grande. Por eso es que tenemos que ser muy respetuosos. La forma en la que emitimos nuestro mensaje es clave. En un inicio va a ser muy difícil para usted hacerlo, porque probablemente lo viene haciendo de toda su vida. El otro día justamente conversaba con una de mis pacientitas de 8 años y de las cosas que me dijo, yo le pregunté, mi amor, ¿qué le gustaría usted mejorar? ¿Qué le gustaría cambiar? Y me dice, bueno, profesora, a mí lo que me gustaría es aprender a decir que no, porque muchas veces en el recreo no quiero jugar, pero no hallo cómo decirle que no a mi amiga para que no se resienta conmigo y no se enoje. La niña asocia el decir que no con rechazo. Entonces aquí podemos ver como desde pequeños muchas veces empezamos a generar esa ansiedad y esa angustia porque no sabemos establecer un límite. Podemos empezar los ejercicios en casa, no solo con los niños, sino usted también. Sepa decir, no, hoy no voy a ir, no, hoy no voy a participar, hoy no quiero hacer tal cosa. O le voy a decir a mi marido, le voy a decir a mi esposa, mira, ¿sabes qué? Encárgate vos hoy de esto. Yo prefiero descansar. Y esa angustia que se va a generar a nivel interno la podemos empezar a tratar y modular justamente a través de la anticipación. ¿Qué quiere decir? Usted empiece a decirse, a darse autoinstrucciones, bueno, voy a estar tranquila, yo sé que en un principio voy a sentir ansiedad, voy a sentir angustia, pero no, ya yo sé que si yo empiezo y trato una y otra vez y establezco el no como un límite, voy a empezar a sentirme mejor. En un principio, como le digo, cuesta, pero poco a poco usted cada vez se va a sentir más satisfecha y va a empezar a valorarse a sí misma. La clave justamente viene de ese respeto interno. Si usted logra establecerlo, usted va a ver cómo se empieza a sentir mejor. E inclusive, todos esos síntomas físicos que muchas veces tiene van a empezar a desaparecer. En ese momento en que usted empieza a decir que no, usted misma va a sentir como todos esos síntomas físicos empiezan a desaparecer. Le voy a poner otro ejemplo. Usted no quiere ir a una fiesta. Tal vez dice, ay no, ya yo no quiero ir más a esa clase en la que me metí y ya estoy cansado, cansado. O algo en el trabajo también, alguna cosa extracurricular. Y usted empieza a tener dolores de cabeza, dolores de estómago. Va al doctor, se lo revisan, no tiene ninguna causa aparente. ¿Y de dónde viene? De justamente que su cuerpo empieza a nivel inconsciente a provocar una serie de síntomas que le van realmente a dar una justificación real para poder no ir a una actividad, cuando realmente la base o la raíz es decir que no, sin buscar tanta explicación ni dar tanta justificación. Esto también es muy importante trabajarlo a nivel terapéutico, porque en muchos casos ya se está llevando a un extremo. Le voy a poner otro caso. Tengo una paciente que justamente muchos de los problemas y la raíz de sus ataques de pánico vienen de no saber decir que no. Entonces, cuando se expone a una situación que ella tal vez no puede manejar y le genera demasiada angustia y no quiere estar ahí, entonces en vez de decir, yo ya me quiero ir, empieza a generar una serie de síntomas físicos como las palpistaciones, los sudores, el temblor a nivel corporal, dolor de estómago, sequedad de boca y todo eso que envuelve un ataque de pánico justamente para entonces poder decir, no, es que me siento mal y me tengo que ir, cuando en realidad todo viene y la raíz es decir que no. Es un ejercicio constante, es un ejercicio diario, hay que practicarlo. Si usted quiere hacer un cambio, lo puede hacer. Es simplemente tomar una decisión. Busque ayuda. Yo con mucho gusto le puedo trabajar, le puedo ayudarle a trabajar todas estas áreas. Puede llamar al número de teléfono a sacar una cita al 8377-8220 o 2283-0278 que con todo gusto le puedo atender. Que pase un lindo día y continúe más con su programa Mujeres del 2000. Mujeres del 2000, qué honor, qué felicidad de saber que usted nos acompaña en esta mañana de bendición. Mi nombre es Eduardo Chinchilla y estoy, por supuesto, acompañado de una persona que ni necesita presentación. Camilo Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Así es, definitivamente. Bueno, Camilo, para entrar en materia, qué importante es que los seres humanos, hombres y mujeres, tomemos colágeno. Camilo. Voy a hablarle de dos médicos a usted. Le voy a hablar de un doctor que se llama Carlos H. Navarro, Carlos Humberto Navarro. Él es el fiscal de la Unión Médica Nacional, del sindicato que reúne a todos los médicos. Él dice que el colágeno es el armazón del cuerpo, que el colágeno es como las paredes con las cuales se protegen todos los órganos. Incluso hay órganos como la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, que casi en su totalidad es colágeno. Pero incluso órganos como el corazón, como el hígado, las venas, las arterias, tienen más de la mitad de su composición en colágeno. Así es, Camilo. Pues bueno, para en otras palabras, el colágeno es la principal proteína que produce el cuerpo humano. Aquí es importante. La principal proteína que usted y yo tenemos en el cuerpo se llama colágeno. Pero a una edad muy joven, Camilo, a una edad muy temprana, ya científicamente está comprobado que los hombres, caballeros, atención, empezamos a dejar de producir la misma cantidad de colágeno a los 25. Pero las mujeres lo sufren a partir de los 23 años. O sea, ya a los 23 años todas las mujeres que nos están viendo y a los 25, los caballeros, malas noticias. Empezamos a padecer de falta de colágeno. ¿Qué es lo que provoca la pérdida de colágeno? Bueno, las arrugas, las manchas y así como uno se arruga y se mancha por fuera, se arruga y se mancha, por decirlo de alguna manera, por dentro. Así es, Camilo. Imagínese que cuando una persona tiene 15 años, tiene el doble de colágeno que va a tener cuando tenga 40. Por ejemplo, Camilo, nosotros tenemos colágeno en el cabello, en toda nuestra piel, como usted lo estaba diciendo, en nuestros ojos, en los dientes, en los labios, en las encías, en nuestras 20 uñas. O sea, todo el cuerpo está lleno de colágeno. Y si nos vamos por la parte interna, ¿sabe qué? El colágeno también está presente en cada célula, en cada ligamento, en cada tendón, en cada músculo, en cada hueso, en cada órgano. O sea, su corazón, sus músculos, su estómago, su páncreas, sus riñones tienen colágeno. Pero, ¿qué pasa cuando ya no existe esa dosis perfecta? Todo empieza a envejecer, todo empieza en un proceso de oxidación, empiezan los problemas, empiezan dolores, empiezan a caer el cabello, empiezan a aparecer manchas en su rostro, deshidratación de la piel. También empezamos a padecer, mire, de esa falta de fuerza en las uñas. Mujeres, ustedes que se le quiera muy fácilmente esas uñas. Todo esto podría ser la falta de colágeno, más los dolores, Camilo. ¿Por qué este producto se llama hidrocolagina 21? Bueno, se llama hidrocolagina porque es hidrolizado. El colágeno que usted consume, que no es hidrolizado, el cuerpo usualmente lo rechaza, muy poco queda en el cuerpo. ¿Qué significa que es hidrolizado? Que usted lo echa en agua, lo revuelve y el cuerpo lo digiere mucho mejor. ¿Por qué se llama hidrocolagina 21? Porque el cuerpo tiene 21 tipos de colágeno. Así es. Los 21 tipos de colágeno están en este producto que viene de Estados Unidos, calidad de Estados Unidos, que tiene todos los registros sanitarios. Me encanta. Y muy importante, no están farmacias, no están macrobióticas. Únicamente si usted llama, si presta atención a la oferta que le tiene Eduardo Josué Chinchilla, vamos a ver qué nos va a ofrecer hoy. Solamente a través de esta oferta usted puede conseguir este producto hidrocolagina 21. No hay algo parecido en el mercado en Costa Rica. Únicamente este producto de Estados Unidos que tenemos aquí para usted. Así es, Camilo. Tenemos hidrocolagina 21, el colágeno del pueblo y para el pueblo. La gente empieza a tomar este colágeno, que es en polvo. Usted lo puede disolver en agua, tal vez en un juguito de frutas, en un jugo de naranja en las mañanas, en las noches. Donde usted quiera probarlo, donde usted quiera tomarlo, ahí usted puede disolver este colágeno. Y los resultados van a ser completamente positivos. Inclusive, en la semana, semana y media, las primeras dos semanas, usted va a ver cómo su piel le habla diferente, cómo su cabello está más fuerte, cómo esas uñas empiezan a fortalecerse. Y también esos dolores de artritis, osteoartritis, dolores en las coyunturas, en las articulaciones, desgastes en sus rodillas, van a ir mermando, van a ir desapareciendo poco a poco. Tenemos testimonios, Camilo. Quiero presentar estos testimonios, estas entrevistas, que nosotros mismos vamos a las calles de Costa Rica, vamos a los hogares de ya las familias que están tomando este colágeno, y de verdad que sus testimonios hablan por sí solos. A la vuelta, venimos con premios, Camilo. Venimos con premios, mis amigos. Así que si usted está interesado en este tratamiento 100% natural, empiece a marcar el número que está en pantalla, 4001-0573, 4001-0573. Camilo, vamos a los testimonios. Vamos a los testimonios, ya casi volvemos con usted. Trabajo en oficinas, uso mucho, verdad, paso mucho tiempo sentado, utilizo mucho lo que es manos y empecé con problemitas en los dedos, se me adormecían, me doliaban mucho las manos. Entonces, un día en mi casa estaba andando por la televisión lo que era el anuncio de la hidrocolagina 21, me interesé, llamé y empecé a tomarlo. Ya tengo casi seis meses de tomar el tratamiento, realmente sí funciona, es un tratamiento muy bueno. No tanto me ha ayudado solamente con los problemas de la mano, me ha ayudado mucho con los problemas de huesos, articulaciones, tendones, cartílago. Entonces, en realidad el tratamiento sí es muy bueno en la parte digestiva, también me ha ayudado mucho. Creo que como en la parte en lo que es problemas gástricos, acideces, es muy bueno, realmente lo seguiré tomando. Igualmente, el tratamiento sí funciona, doy fe, es un tratamiento 100% natural muy bueno. Los invito a que lo prueben porque hidrocolagina 21 sí funciona. Muchas gracias a quienes comparten con nosotros sus historias de vida y nos animan a consumir este producto único en el mercado que es hidrocolagina 21. Lo prometido es deuda, Camilo y amigos televidentes. Yo sé que ya mucha gente está marcando este número telefónico que está en pantalla, 4001-0573, 4001-0573. Señor y señor, usted quiere rejuvenecerse, usted quiere sentirse mejor. Al colágeno le llaman la fuente de la eterna juventud. Escuche bien, el principal antienvejeciente, recuerde que la función principal del colágeno es reconstruir los tejidos dañados, evitar, frenar ese proceso de envejecimiento prematuro. Así que si usted tiene esos 20, tiene esos 25 años, usted dice, pero es que yo no estoy viejito, a mí no se me cae el cabello. Pues bueno, empieza a prevenir todas las consecuencias de la falta del colágeno. Atención todo el mundo. Camilo, si me llaman en este momento, las primeras 50 personas, hoy vamos a favorecer a 50 familias que están disfrutando de este programa, 50 personas que marquen el 4001-0573. Camilo, van a recibir cortesía de la familia de mujeres de 2000. Y este colágeno maravilloso, el 50% de descuento, 50% de descuento, sí, para usted que me está viendo en este momento. Recuerde que este producto viene de Estados Unidos, es calidad americana, tiene todos los permisos, todos los registros sanitarios. Usted no paga por la llamada que nos hace, usted tampoco paga por el traslado. Canal 13 llega a todos los rincones de Costa Rica. Bueno, donde usted viva, vamos a llegar con el producto al mismo precio. Recuerde que este producto no tiene contraindicaciones, usted puede tener diabetes, puede tener hipertensión, puede tener problemas digestivos, puede tener otro tratamiento, puede consumir hidrocolagina. Lo único que queremos decirle es que no puede cambiar sus tratamientos por hidrocolagina 21, eso sería irresponsable de nuestra parte. Este es un producto único en el mercado que viene a enriquecer su cuerpo de colágeno. Pero si usted tiene otro tratamiento, tiene que seguir con su tratamiento médico. Hay que sentirnos como un chiquillo o una chiquilla de 15. Qué bonito eso, Camilo, regalar juventud y regalar belleza con hidrocolagina 21. Así que siga marcando, siga ganando. Son 50 familias, 50 personas que se vayan a llevar ese 50% de descuento, marcando y ganando el 4001-0573. Camilo, un placer. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros, que estén muy bien. Ojalá que inviertan en su salud y en su vida con hidrocolagina 21. Sigan disfrutando de este su programa, Mujeres del 2000. Y continuamos acá, Mujeres del 2000. Les recuerdo, el curso que está por iniciar la próxima semana es el curso de uñas. Usted tiene la oportunidad de iniciarlo ahora en la sede de Mujeres del 2000. No deje de capacitarse si lo ha intentado en otras oportunidades y no ha podido. Esta es la suya y puede asegurar su cupo al 22, 23, 48, 80. Puede solicitar toda la información que requiere para así usted participar en este curso. Junto con Yomayra y Leidy, que son las profesoras de los cursos de uñas. Y también, pues, muchos otros cursos. Está el curso de camisas que va a dar la profesora Roxana los días lunes. Así que para que aproveche y pueda usted realizar y capacitarse en esta técnica. Ahorita vamos a aprender, pero de pinceladas o de la técnica de doble carga. Vean qué bonito es este trabajo. La profesora siempre nos trae diferentes superficies. Y ahora conversando con ella, le preguntaba yo, ¿en jabones, profe? Entonces no se pueden usar, son solamente decorativos. Pero me comentaba la profe que sí, que sí se pueden utilizar. Que incluso lo último que se borra o lo que se desecha es el dibujo. Pongan atención al trabajo de hoy. Hola, ¿qué tal? Jueves de pinceladas aquí en su programa Mujeres del 2000. Y así como lo anunció doña Maureen, hoy vamos a hacer pinceladas sobre jabones. Entonces, yo necesito que usted esté muy atenta para que usted aprenda con nosotros a trabajar esta hermosa técnica. Lo que van a necesitar de primero va a ser un jaboncito. Ustedes van a elegir la marca, el tamaño, el color que ustedes quieran. Vamos a tener también a mano un cuchillito de hojita lisa, ¿verdad? Que no tenga dientes aquí en la parte de abajo. Y vamos con muchísimo cuidado a pasarlo por la superficie del jabón con la finalidad de quitarle cualquier textura que él tenga, inclusive la misma marca, para que no nos vaya a tratar de que nuestra pincelada no nos quede parejita. Ven, ustedes, todo este residuo que van quitando no lo vayan a desechar. Eso también se va a utilizar. Ustedes lo pueden poner en una bolsita de organza y van a tener un tipo de aroma donde ustedes lo quieran poner. Entonces, vamos a ir quitando muy suavecito hasta lograr que nuestra superficie quede muy, muy planita. Vamos a quitar las orillas también con mucho cuidado, despacio, no se vayan a cortar. Y vamos aquí recogiendo todo lo que vamos quitando del jabón. A mí me gusta siempre trabajar en jabón blanco porque, por ser neutral, podemos combinarlo con cualquier tipo de pintura. Igualmente nos va a hacer un juego con la decoración de nuestro baño o de nuestro dormitorio. Bien, una vez que ya tenemos esto listo, vamos a recoger aquí lo que quitamos. Con la mano que esté limpiecita, vamos a pasar sobre el jabón a fin de alisar un poquito más la superficie. Bien, de esta manera. Ahora, con un pincel, un pincelito, vamos a usar este mediano. Aquí yo tengo un líquido, aquí en mi paleta, tengo un líquido que es, lo venden en las tiendas de manualidades, que es especialmente para trabajar este tipo de superficies, tanto en parafina como en jabones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este líquido? Va a permitir que la pintura se pegue muy bien a la superficie que vamos a trabajar. Ustedes únicamente preguntan, ¿hay por un aditivo para poder pintar jabones o para poder pintar candela? Bien, vamos a poner con el pincel y vamos a pasarle a nuestro jabón por toda la superficie. ¿Verdad? Muy suave, de manera muy parejita, para que todo el jaboncito nos quede totalmente cubierto con este producto. Una vez que lo tenemos así, vamos a dejarlo secar por lo menos unos 10, 15 minutos, o ustedes lo pueden tocar cuando ya no se les quede pegadito el dedo, entonces significa que ya podemos empezar a trabajar en él. Por cuestión de tiempo, yo voy a dejar este por aquí de lado, vamos a recoger esto por aquí. Y recuerden, no lo boten, van a ponerle una bolsita de organza para que armatice su habitación. Y una vez que se le quite el aroma, pues ustedes pueden ponerlo hasta en la lavadora. Así es que aquí vamos a aprovechar absolutamente todo. Bien, aquí ya yo tengo uno totalmente seco, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con nuestras pinceladas. Yo voy a trabajarle un pensamiento. A mí me gustan mucho los pensamientos. Pero usted puede elegir la flor que a usted más le guste o la que le quede mejor. Yo voy a utilizar amarillo y voy a utilizar vino. Para que vean ustedes qué fácil se pinta. ¿Verdad? La superficie queda muy, muy bien para trabajarla. Igualmente les digo que también puede trabajar perfectamente para las candelas. Bien, voy a dejar el color amarillo, que representa la luz en este caso, hacia arriba. Y voy a empezar a hacer mis pinceladas. ¿Ven ustedes? Súper fácil, súper sencillo. Es como estar trabajando sobre cualquier otra superficie, como madera o cerámica o el barro, ¿verdad? No tiene absolutamente nada diferente. Se trabaja exactamente igual. Aquí vengo terminando en punta. Vamos a invertir aquí los tonos, dejando ahora el vino hacia afuera y el amarillo hacia adentro, con pinceladas muy suaves, muy, muy, muy despacio. Aquí, mientras yo sigo trabajando, quiero recordarles que estamos los lunes, estamos en Guadalupe. Los martes estamos en la sede, en San José Centro. Los sábados estamos trabajando con un bonito grupo de señoras allá en el lado de Parrita. Y también quiero contarles que si usted no pudo matricular en el primer taller, en nuestro primer curso que dimos en Parrita, pues puede hacerlo porque vamos a dar pinceladas dos allá en Parrita. Entonces, trabajamos pinceladas uno y pinceladas dos. Igualmente, si usted quiere ver estos u otros proyectos más, visítenos en Facebook, búsquenos como Pincelarte y ahí usted puede tener más información y puede ver más proyectos de los que estamos realizando. Voy a matizar un poquitito aquí con blanco para darle un poquito más de luz a este último pétalo de aquí. ¿Ven ustedes que se pinta exactamente igual? Y como les dijo doña Mauren anteriormente, el jabón es totalmente, ustedes lo pueden utilizar, ¿verdad? Lo último que se va a gastar del jabón va a ser todo lo que es la superficie que estamos pintando. Así es que usted sin ningún temor puede utilizar su jaboncito. Vamos a hacerle un par de hojitas como para complementar más nuestro proyecto. Y la anelvadura de nuestras hojas que no se nos vayan a olvidar. ¿Verdad? Vamos metiendo, vamos metiendo. Igualmente, vamos a hacer un trazo más para dejar nuestro pensamiento un poquitito más completo. Voy a lavar un momentito el pincel y vamos a cambiar de tono. Vamos a volver, vamos a ponerle blanco. Y vamos a poner vino. Y vamos a hacer dos trazos muy chiquititos aquí en el último pétalo que hicimos, en el pétalo más largo. Como una especie de cortinita le llamo yo a esto. Y vengo terminando la pincelada en punta. Igualmente, vengo a trabajar del otro lado. Acá, y vengo terminando en punta. Vamos a detallar con un poquitito de luz, con un pincel liner, de pelito largo. Y con blanco vamos a ir acentuando un poco más la parte de las luces en este sector de aquí. Pongo el pincel así muy suavecito y vamos a ir terminando el trazo. Acá. Y vamos terminando por aquí. Igualmente, voy a detallar un poquitito más la parte de aquí. Ya esto queda como a gusto, imaginación de cada uno de ustedes. Y aquí vamos terminando. Amigas, ya el tiempo se nos ha ido. Continúen ustedes con más del programa y la próxima semana venimos con más. Bendiciones. Bendiciones. Hola, buenos días. Qué bueno estar acá de nuevo con ustedes, trayéndole muy buenos consejos para que usted genere dinero desde su casa. No importa que usted viva afuera, San José no se preocupe. Comercial Soful envía a cualquier país. En cualquier parte del país, no importa el monto que usted adquiera de producto. Este mes de septiembre hemos estado con muchas ofertas para toda la gente que nos ha estado siempre comprando durante todo el tiempo que hemos estado acá en la distribuidora. Pero para la gente que quiere empezar y quiere decir, no, yo quiero invertir un poquito, pero también quiero participar, no se preocupe. Vea, a partir de ahora, a partir de hoy, todas las personas que adquieran 50 mil colones en mercadería, en comercial Soful, yo le voy a estar regalando 15 mil colones. Así como usted lo escucha, me compra 50 mil, yo le devuelvo 15 mil, me compra 100 mil, yo le devuelvo 30 mil. Una de las reglas más nobles que nosotros tenemos a la hora de vender es que le damos la oportunidad al cliente que pueda llevar de todo lo que quiera, una pieza de cada producto y le vamos a estar garantizando el precio mayorista. Esto con el fin de qué? De que usted pueda llevar diferentes productos, casi que pensando ya en posibles compradores, ya bien sea en la familia, amigos del barrio. Y usted pueda decir, yo traigo una cobija, se la voy a ofrecer un ejemplo a Doña Juana. De esta manera no hay que invertir tanto en un solo producto para que nos den ese precio mayorista. Vea los números que están en la pantalla. Yo quiero que usted los anote por si algo de lo que yo digo no queda claro. Ahí está el 2263-3189 por si usted desea visitar la distribuidora. Ahora estamos ubicados acá en Heredia Centro. Más práctico, más cómodo, pues una instalación muy amplia con sala de exhibición bien grande. Ahí está el número de WhatsApp, que es el número que nosotros hemos trabajado todo el tiempo para la gente que vive fuera de San José. Y le queda muy difícil tanto por el venir hasta acá, la inversión del viaje y todo eso. Vea, 7114-1081. Ahí en ese número yo le voy a devolver todas las fotos de todos los productos de manera que usted pueda escoger a su gusto los modelos y lo que usted crea que más rápido se le puede vender. Vea, voy a arrancar rápidamente con esto. Esto es parte de una oferta que todavía nos queda por este mes de septiembre. Son blusas juveniles. Vea qué lindas. Imagínese, esta blusa acá en la distribuidora, en Comercial Sofu, le cuesta mil colones. Vea qué fácil, con poca inversión usted puede empezar a generar dinero. Vea qué linda esa otra, mil colones también. La idea de nosotros es que la gente pueda adquirir producto de buena calidad a un buen precio. De esta manera garantizarse, aunque sea un poquito de ganancia, pero ya empieza a darle vuelta. Acuérdese de la regalía, acuérdese de la promoción, vea qué linda, esta también es de mil. Para los caballeros, nos entró cualquier cantidad de producto. Vea, las camisetas estilo polo hay desde 2,300 colones. Oiga, 2,300 colones. Vea qué linda esa camiseta. Hay cualquier cantidad de estilo. Nosotros siempre tratamos de tener cuidado, primero que todo, en la calidad, segundo, en la variedad y lo más importante, en el precio. Al ser nosotros mayoristas, traemos cantidades muy grandes y con esto le garantizamos a los clientes el precio, el trato, la manera de trabajar, eso que yo le digo a la gente, mire, escoja. Si usted quiere llevarse esta blusa con esta otra blusa y esta otra blusa, pues ya a partir de ahí yo le doy precio mayorista, de manera que usted pueda vender. Y usted diga, mira, sí, ¿cómo es posible que esa blusa que tiene don Antonio en la mano de licra fría, talla única, me salga a mí a 2,500? Yo voy a traer acá a Buenos Aires de Punta Arenas, donde usted viva, dice, y la voy a ofrecer a 5,000. Imagínese, 5,000 es un promedio de costo en cualquier tienda. La ventaja que usted la va a tener en su casa, se la va a poder ofrecer a las amigas, ahí a las vecinas. Que usted tiene un negocio, pues ahí estamos a la orden también, lo importante, darle más oxigenación de producto, de variedad, que usted pueda decir, vea qué linda esta, esta yo molesto a la señora, le digo yo, porque trae ya el chaleco incorporado, licra fría, esto no se aplancha, vea qué linda esa otra. Imagínese la variedad que usted puede tener para negocio propio, o como me hace mucha gente, porque mucha gente me dice, no, don Antonio, yo quiero para uso personal, yo quiero que me mande unas 3, 4 blusitas, así aprovecho el precio que ustedes me dan, y me sale mucho más económico. Le recuerdo, no se preocupe, si usted vive fuera de San José, tranquila, mire, 7, 1, 14, 10, 81, yo le mando todas las fotos de los productos. ¿Quiere visitarme? Heredia Centro, ahí 50 metros al oeste del Parque Los Ángeles. Quiero que vea el pantalón que ya todavía me queda, me queda un poco de pantalones ahí, que la gente me ha estado preguntando, vea qué lindo es esto, si vea la calidad. Esto, en Comercial Sofu, sale a 3,400 colones, tallas, desde la 29 hasta la talla 38. ¿Qué es lo importante con este tipo de pantalón? Que es un pantalón de trabajo. Acá la gente llega a la distribuidora y me dice, mira, es que yo quiero un pantalón tradicional de trabajo, yo no quiero nada que sea muy tubo ni nada de eso. Pues acá está el pantalón, usted quiere venderlo, que usted trabaja en una bananera, en una piñera, y usted dice, mira, voy a traer pantalones de esos para venderle a los compañeros para el trabajo, pues ahí está el negocio. Usted me dice cuánto le mando, dónde se los mando, y no se preocupe, ahí los va a tener. Y lo más importante, todo lo que nosotros enviamos, lo enviamos con garantía, de eso no se preocupe. Acuérdese de la oferta, me compra 50,000 colones, yo le voy a devolver 15,000 en mercadería, dándole la oportunidad que usted me escoja los productos. ¿Qué es la idea mía? Que con esos 15,000, si no le alcanzó, en el paquetico que hizo, se lleve un pantalón, o se lleve una cobija de estas, y así usted pueda trabajar con ese producto, utilizándolo como si fuera una muestra. Vea los números en pantalla, 22-63-3189, 71-14-1081. Si usted quiere comprar más cantidad, no se preocupe, yo me acomodo a su precio. Usted me dice, yo quiero por cantidad grande, don Antonio, yo quiero una docena de blusas. Si usted es mayorista grande, venga, acérquese conmigo, yo le voy a hacer un mejor precio. Que Dios le bendiga, que tenga un feliz día, espero pronto saber de usted. Que la pase súper bien. No para eso, ma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra sección de Quilting. Y como siempre, para comenzar a trabajar, vamos a darle gracias al Señor por el don de nuestras manos. Hoy vamos a comenzar ya con el tema de Navidad. Recuerden que la semana pasada se había dicho que para las señoras que les había gustado mucho el delantal tricolor, para introducir esta técnica del bordado español, o tenerife, o escarbo de gallina, que todos los nombres que le tienen a esta técnica, que es sobre chinilla, preferiblemente de algodón. Porque la chinilla corriente, que es de poliéster, el problema que tiene es que no aguanta el peso del hilo. Agomba muy feo y no se ve acolchado y no se ve terminado bonito el trabajo. Entonces yo les recomiendo que consigan la chinilla de algodón y preferiblemente este de un centímetro de tamaño. Bueno, voy a comenzar a decirles cómo vamos a comenzar a montar esta estrella, que es la que vamos a ver hoy. Esto, yo lo que hago es que a partir del primer cuadro blanco en el extremo superior, comienzo a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Al decir seis, lo que hago es que pongo la primera marca aquí. Este pailón con el que estoy trabajando se quita después cuando uno, cuando él se seca y después al rato ya él se desaparece. Entonces vamos a trabajar tranquilas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Marcamos en uno y después en forma diagonal, uno, dos, tres. Después este número tres se nos va a convertir otra vez en número uno. Entonces hacemos uno, dos y tres. Aquí viene ya la mitad de la parte superior de la estrella y uno de los bracitos de la estrella. Ahora vamos otra vez en forma diagonal, el tercero otra vez se nos convierte en uno. Uno, dos, tres. Ahí cerramos el brazo. Y ahora otra vez. Uno, dos, tres. Y volvemos a subir en diagonal. Entonces uno, dos, tres. Esta tela es perfecta, entonces no tenemos donde equivocarnos si lo hacemos con calma. Tenemos que tener presente, como les digo, contamos tres aquí en diagonal, después aquí en horizontal tres. Luego volvemos a bajar en diagonal tres. Hacemos esta vertical y luego volvemos a subir. Cuando ya tenemos esto, entonces abrimos nuestra tela y hacemos el lado opuesto, porque eso lo trabajamos en técnica de suejo. Entonces igual, uno, dos, tres. Ahora cogemos hacia, digamos hacia mi lado izquierdo. Uno, dos y tres. Ahí está. Entonces aquí cerramos la parte superior de la estrella y el brazo, aquí digamos que el bracito izquierdo. Ok. Ya cuando estamos así, volvemos a bajar en la diagonal. Entonces hacemos uno, dos y tres. Ok. Volvemos a bajar. Uno, dos, tres. Y aquí subimos. Uno, dos, tres. Entonces, ¿cómo hicimos? Bajamos aquí. Cogimos esta horizontal. Volvimos a hacer una inclinación. Hacemos una vertical y nos devolvemos con otra diagonal y ya llegamos al centro. Y ya ahí tenemos nuestra estrella ya lista. No sé si la pueden, voy a darle vuelta aquí un momentito para ver si la pueden apreciar mejor. Aquí está. ¿Se ven? Aquí está. Entonces, bueno, aquí cuesta un poquito verla porque por la combinación de los cuadros. Yo aquí les traigo una más adelantada. Bien, aquí la tengo. Yo aquí la hice con rojo. Comenzé a hacerle las, digamos que el punto de cruz o las X con rojo. Pero si ustedes quieren también, aquí los puntos yo los tengo con negro, pero igual se los voy a repintar un poquito con morado. Para que les quede más clara la idea. Les recuerdo que todos estos cursos de bordado los estamos dando en la sede los sábados. Si tienen gusto, estamos haciendo ya las listas también para todo lo que es ese grupo navideño de quilting de bordado. Así es que ahí nos tienen a la orden la sede. Bueno. Yo aquí ya comencé a trabajar el, comencé a trabajar todo lo que es el, todo comencé a trabajar, perdón, en aquí. Vean. Y aquí yo les hice esta mitad para que ya ustedes se ubiquen en ya lo que es propiamente la tela. Después entonces lo que vamos a hacer es, vamos a marcar todo donde tenemos los puntos simplemente como si fuera, como que estuviéramos haciendo un hilván. Porque lo que hacemos es con eso es que ya entonces hacemos el perímetro de la estrella y ya nos queda más fácil, más fácil ubicarnos en el, en el proyecto que vamos a hacer. Vean. Y aquí yo bajé estas tres diagonales. Ahora voy a, voy a subir aquí. Quiero decirles que yo aquí hice esa combinación de telas. Vieron que no hice todo el, el delantal de chinilla, sino lo que hice fue la plantilla. Igual esa plantilla ustedes si quieren la pueden hacer en forma cuadrada y la pueden poner como bolsa. Y entonces en vez de ponerle los, los detalles que yo le puse en, en, ¿cómo se llama? Perdón, en tela roja, lo hacen con la chinilla, nada más lo detallan. Eso es sobre todo para las señoras también que me han llamado que quieren hacer para la venta. Entonces tenemos que, que ayudarnos, trabajar positivo y negativo en el sentido de que si en una pusimos vivos de cuadros, hicimos cuerpos rojos, en otra hacemos cuerpos al contrario y ahí vamos gastando todas las telas, ¿verdad? Este, este delantal tiene 33 pulgadas de ancho y el alto que ustedes necesiten darle según, según la persona para quien lo vayan a hacer. Pueden perfectamente hacer una tabla, ¿verdad?, de proporciones, en tamaño small, tamaño medium, tamaño large. Y no les doy esas medidas porque, como les digo, depende del cliente que ustedes, que ustedes tengan, ¿verdad? Bueno, recuerden que ese delantal lo hacemos a partir de un rectángulo de tela, el cual le sacamos, como decir, la bocamanga. Y ya, con eso ya tenemos el cuerpo del delantal. Las tiras que llevan son, por donde metemos la cinta de amarrarlo, son tiras de tres pulgadas. Y después, es una sola pasada, ¿verdad? Pasamos los laterales que amarramos atrás, después subimos al cuello y volvemos a salir para el otro lateral. Y eso es para economizarnos pasos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vamos a hacer para vender, tienen que ser cosas en serie, trabajos en serie, que no nos quiten mucho tiempo, ¿verdad? Que no nos atrasen, pero que el trabajo tiene que quedar muy fino. Las costuras en quilting y en todos esos trabajos tienen que ser nítidas, ¿verdad? No tener hebras y hasta el planchado. Cuando los vamos a entregar, tienen que estar perfectos, porque para que los trabajos de nosotros sean diferentes, ¿verdad? No trabajos de partida, que a veces un mal acabado se echa a perder todas las telas y el tiempo que hemos invertido en el proyecto. Bueno, cuando ya tenemos eso así, entonces vamos a comenzar a trabajar el contrario, la otra diagonal. Aquí vamos a ir haciendo las cruces contrarias. Después, si Dios quiere, en la próxima sección, que sigamos trabajando esto, vamos a hacer ya lo que es armar el asterisco. Eso yo se los dejo de tarea. Trabajen despacio. Recuerden mi Facebook también, Heidi Quiliseñemos, y me tienden a la orden, el 72056661, los sábados en la sede. Así es que estoy para servirles y con mucho gusto. Me dejan, por favor, recados en el WhatsApp, porque también a veces me dejan recados y no me dejan los números, entonces no me puedo comunicar con ustedes. Así es que también tenemos la lista de los seminarios que vamos a dar. Bueno, así es que aquí vamos a quedar ahorita y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Muchas gracias a doña Heidi. Y nosotros queremos invitarle al curso que se va a estar iniciando la próxima semana con Yamaira y Leidy, donde usted va a aprender a poder realizar diseños o bien estructuras en uñas. Así que entonces, para que puedan hacer este curso, más detalles, al 22, 23, 48, 80, también el de camisas de la profesora Roxana, donde usted va a aprender a hacer camisas muy, pero muy bien hechas, tanto para femeninas como masculinas, y que usted aproveche esta técnica que ella les va a mostrar y este curso que les va a enseñar. Son los últimos cursos de este año, aparte de los cursos libres que hay, ¿verdad?, para ir a realizar y confeccionar en diferentes técnicas, proyecto navideños. Por el día de hoy, muchísimas gracias de haberme acompañado. Mañana viene sin falta, no se pueden perder mujeres de domingo, tenemos clase de porcelana fría y muchas otras cosas más. Que Dios me le continúe bendiciendo. Hasta mañana. Es imposible que te vayas Y te lleves prendida mi esperanza El golpe de reloj La poesía para mí es una respiración, un ritmo, una música, una forma de decir las cosas, de decirla produciendo deleite estético, emoción, y se escribe para todo el mundo, para todo tipo de lectores. Yo no soy de las que escriben solo para escritores, para intelectuales. Yo escribo para todo tipo de público, para aquel que le llegue, para aquel que le toque, para quien le importe. Voy a leer un poema que no tiene título, lo he elegido porque habla de mi padre y mi relación con él. Fue un poema que quizás te vía.